El Festival Transitarte 2018 se llevará a cabo el fin de semana del 16 al 18 de marzo en varios parques de la capital costarricense como Morazán, Jardín de Paz, España y Nacional. Además habrá espacios en el Edificio Metálico, Paseo de las Damas y los andenes de la Estación del Atlántico. Las actividades comenzarán desde las 10 de la mañana y se extenderán hasta las 10 de la noche. Entre los artistas costarricenses que se presentarán los tres días se encuentran El Parque, Pedro Capmani, Mechas, Percance, Julio Nájera, Miran Jarkín, Luis Ángel Castro, Pato Barraza, Javier Arce, entre otros. Todos los espectáculos serán gratuitos y se contará con espacios para juegos tradicionales, gastronomía y conciertos. Además se desarrollarán exposiciones literarias, obras de teatro y danza. A un lado de la música la oferta incluye talleres, teatro, literatura, artesanías, danza, cine y comida. En Transitarte también se contará con cine, al aire libre y actividades nocturnas en los barrios La California y Barrio Escalante. La programación completa se puede encontrar en el sitio web www.transitarte.cr y en el Facebook Transitarte.